¡Fuerza, carajo! ¡A bailar todo esto! ¡A bailar todo gente! ¡Fuerza, carajo! ¡Fuerza, carajo! Volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti Suena la pataca de este pobre corazón, ni la morenita y ni yo en mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti Suena la pataca de este pobre corazón, ni la morenita y ni yo en mi amor Regresará, morenita bella flor, te esperaré, te solito de mi amor Regresará, morenita bella flor, te esperaré, te solito de mi amor ¡A bailar, morena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Báinalo, húnder, báinalo! ¡Húnder! ¡Sí, sí! ¡Fuerza, morena! ¡Fuerza, morena! Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti Suena la pataca de este pobre corazón, ni la morenita y ni yo en mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti Suena la pataca de este pobre corazón, ni la morenita y ni yo en mi amor Regresará, morenita bella flor, te esperaré, te solito de mi amor Regresará, morenita bella flor, te esperaré, te solito de mi amor ¡Fuerza, morena! ¡Fuerza, morena, fuerza, satanás! Con un río traicioné el amor Hasta ahí en mi corazoncito sangra de insolor Me destrozaste el alma sin motivo o sin razón Y ya no te creo nada, traicionero amor Me destrozaste el alma sin motivo o sin razón Seguro que mañana te lo harás amor Vete por donde viniste y no vuelvas a pagar Lo que se hace se paga hasta en el marzaña Vete por donde viniste y no vuelvas a pagar Lo que se hace se paga hasta en el marzaña Para ti va un duro, mucho cariño y mucha fuerza Arriba la morena Hasta ahí en mi corazoncito sangra de insolor Me destrozaste el alma sin motivo o sin razón Y ya no te creo nada, traicionero amor Me destrozaste el alma sin motivo o sin razón Y ya no te creo nada, traicionero amor Vete por donde viniste y no vuelvas a pagar Lo que se hace se paga hasta en el marzaña Vete por donde viniste y no vuelvas a pagar Lo que se hace se paga hasta en el marzaña Vete por donde viniste y no vuelvas a pagar ¡Esa moneda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¡Ja, ja, 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 ja! Siento mi solucionar Siento mi corazón de sangrar Roto me has tentado Mi pobre corazón Quisiera arrancarte Maldito falso amor Roto me has tentado Mi pobre corazón Quisiera arrancarte Maldito falso amor ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te rongo como yo? ¿Quién te rongo como yo? Que yo por favor me grita bonita ¿Quién te rongo como yo? 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 Que yo por favor me grita bonita ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Siento mi corazón de sangrar Siento mi corazón de sangrar Roto me has tentado Mi pobre corazón Quisiera arrancarte Maldito falso amor Roto me has tentado Mi pobre corazón Quisiera arrancarte Maldito falso amor Quisiera arrancarte ¿Quién te quiere como yo? Quisiera arrancarte Que yo por favor me grita bonita Siento mi corazónlez ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te rongo como yo? Quisiera arrancarte Que yo por favor me grita bonita ¡Ja, ja, 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 da ¡Hey! ¡Hey! ¡Luchando! ¿Y cómo va Inafander? Esto es muy especial para Pelsi Valdivian, de parte de Cendido Mal Perú. ¡Aproveche! Llamado muy especial a Cendido Juan Garci. Juan Garci urgente al escenario. Para Mochita. ¿Dónde está la gente de Milagros? La gente de Cendido Juan de Dios. La gente de Aria, Tarahuel. La gente de Cooperativa de Carmen. La gente de Balón del Sur. La gente de H. Lensa.